¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Todo el mundo bienvenido de nuevo a Dead by Daylight. El último día, en el penúltimo vídeo, comentaba que lo tenía un poquito abandonado el juego y tal. A ver, el tema es que al final son ocho años ya que lleva el juego, ¿no? ¿Ocho años? Ocho años, ¿verdad? Es una locura, realmente. Y claro, son muchos años jugándolo y llega un punto donde, al final, hay muchos juegos nuevos que te apetecen jugar, que yo qué sé, desde DVD, pues lo tengo ahí. De vez en cuando me apetece darle. No quiere decir que no vaya a jugar nunca, quiere decir que, bueno, le doy a veces. Y esas veces que le doy, si salen buenas partidas, yo iré subiendo. No va a ser tan habitual como antes. Eso sí que os lo puedo asegurar. Pero sí que irá viendo vídeos de vez en cuando. Quería comentarlo porque hay gente que dice, sube más, sube más. Es que al final es un tema de lo que voy jugando. Yo, ya sabéis que juego a lo que me apetece porque creo que es mejor jugar a lo que me gusta, a lo que me apetece darle. Yo creo que el vídeo queda mejor también si yo juego una cosa porque me apetece de verdad, sino porque, ay, es que tengo que jugar a esto porque no sé qué. Entonces, DVD irá viendo, seguramente iré subiendo de vez en cuando. Cuando juegue, pues, por ejemplo, la última vez que jugué, creo que salieron para hacer unos 4 o 5 vídeos. Los subiré. Y luego, pues, igual hay unas semanitas sin DVD. Una, dos, cinco, no lo sé. Luego habrá más DVD. Así que, bueno. ¡Hoy! Doble enfermera. Mapa gigante, aunque soy la Murt. ¡Ah, qué ha pasado, Rick! ¡Qué guapa el arma! Me ha fallado la alfombrilla, tío. No es coña. Tengo un cooldown. La pérdida de depredadores no sé muy bien por qué. Ahora, esto en una zona que tenga ventanas y salta, soy todo oídos y luego hacen un slow. Es que son muchos condicionantes, ¿eh? Son muchos condicionantes, la verdad. ¿Por qué no tenías segundo TP? ¿He colgado a esta? Me lo he colgado a Yui, ¿no? Pues he colgado a esta. Hostia, ¿qué está aquí? ¿Era esta? Me parece que truleo con la enfermera, tío. Si es esta. Grande, by soul. Hablo de los tres mesazos, tío. ¡Hostia, momento! Y si consiguiese dejar una partida solo con dos motores súper rápido. A lo mejor se raya... O sea, con dos survivors. Se medio suicidarían. No, era esta no, vale. No, 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 no. ¿Cómo no ha llegado eso? Bueno, he querido guardarme un TP. ¡Oh, tío! No tengo pillado los puntos a los TPS, ¿eh? La verdad que tengo poco... Estoy frío. Estoy frío, frío. ¿Qué? ¿Era también es un bug nuevo? Está la tremenda robada, señor. Debería jugar más seguido al DVD. Pero es que ya no motiva... O sea, no es un tema de que no... Quiera por nada raro. El juego ha cambiado mucho. Están dando los motores, ¿eh, tío? ¿Por qué la necesidad de haber colgado a la misma tres veces? ¿En verdad ha sido tres diferentes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Supoy! ¡Ah! Estos TP están troll Hostia, se ha ido para allí tú, what? Ande al fondo, haz los 50 pitazos Ahora cuando pierda persecución, ¿por qué no pierda persecución? Ahora Nada, se aleja Tío, es jodido esto, la verdad Es jodido, ¿eh? ¡Auri! La por los 25 mesazos, Auri Buen risa Han levantado la otra ya Es otro motor, what? Estoy flipando Ni siquiera he hecho el del medio, ¿hola? ¿Han levantado la otra? ¿Qué? ¡Súper! 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 Creo que tienen otro casi casi hecho Ojito al 3-Gen Es verdad, hay un posible 3-Gen Ay Uf, ese hit tiene que haberle parecido tan pero tan falso Yo también, grande a la net Aproventen mesazos Esto lo he pateado, hay alguien ahí aquí muy cerca Porque no lo he pateado del todo Se acaba de tirar una jeringuilla Ah, no Se me va a la otra punta, eso sí, la tía Si están juntos, sacan el motor 100% Incluso si están separados, no lo descarto Adrenalina, sprint, esperanza Ah, pensaba que le daría y me podía ahorrar un TP, tío La verdad Ve, voy a colgarla Total No creo que ya saber nada Se ha tirado Tío Probaremos payaso, pero... No sé, tío Difícil, eh Difícil, difícil Puedo... Puedo jugar de alguna manera que les dé a entender Es que no sé, tío Tío Tío, mi suerte con la enfermera Esto creo que lo vi en un vídeo Que increíble, tío Creo que en un vídeo De... Donde hicieron una entrevista a un cheto Creo que lo vi que comentaban que... El juego te tiende a poner en mapas donde... Se te da peor Pero si no es que tal Lo comentaba un cheto Que estaba en los archivos del juego O algo Me vendrá bien sin escondite, eso sí Me habría venido muy bien depredador también Aquí hay gente Bueno Espera, por aquí tiene que haber alguien Se me ha pasado el... Tengo pérdida de entrenamiento con los TPS Por lo largo que hay que hacer Hacerlos Hostia, este va full pa'lante En este mapa que te pillan una ventana con agilidad En verdad me viene hasta bien No, tío What? ¿Por qué? He avanzado tan poco Lo cargo al máximo, ¿no? Grande, mech Lo tira What? ¡Ajá! Eres mío Vale, eternidad ¿Qué hay aquí? Ah, vale Tiene sentido Dios ¡Qué giro! ¿No tengo alfombrilla suficiente, cabrón? Este es de consolas O que tiene joystick ahí De sobra, ¿sabes? Grande Siempre funciona A fallar el TP a propósito Pues me he quedado de vuelta Pero es que no me... Me he chocado con el teclado Llega un punto que no me da más el ratón Quiero decir, ¿cuál es el tan avanzado? A ver ¿Qué? Ah! Vale, fue otro culo, es que se ha llevado algo más Está allí Mech Ah, tío, baiteo me, tío, estuvo, ah, no, es que me he pasado de frenada No No, el logro ya me lo he hecho, espera, tengo que cambiar el título Hostia, esa agilidad, ahí sí que se va en China Hostia, qué potra, tío, what No quiero salir el segundo TP He visto que se daba la vuelta en el peor momento Tenemos varios motores avanzados, eh Este no es uno de ellos Me he puesto el ladón de la fatiga, hostia puta, tío Qué locura, tío No, pensaba que volvería para atrás Tío, cuántas partes te va a parecer una fumada Madre mía Me parece que es mi Nemesis, es el peor Bueno, Hawkins no sé si lo he jugado recientemente con Lancerna, la verdad, desde que volvió Pero este mapa, tío Madre mía Madre mía Madre mía Han curado a la otra Por lo que no creo que tenga ningún otro motor avanzado Pero vete a saber Ok No existe ahora la que estaba en el Yo creo que se ha metido una taquilla la de aquel motor, sinceramente La otra va a acabar el otro motor Vamos a ir aquí el motor, que lo va a acabar A ver cómo está Mira Tres pistones Estaban curando aquí Yo tenía el segundo TP Me cago en la puta Él no lo sabía Nice No sé mejor en Nemesis Sí, se nota mejor Pues voy a jugar con Nemesis, tío Que Nemesis me molaba Y pasa que Pero Nemesis, prepárate para que se escapen todos, tú Hostia, ¿en serio? ¿Qué hacemos? Vigilamos a este Si el otro no lo he visto ¿He visto al cabo el motor? Hostia, puta La otra se ha ido muy lejos La otra se tira Bueno, nada Le dejad morir, señor La mec No, ahora lo cambiaré Lo del logro, tío Que me Me lo voy a quitar Creo que la mec te quiere Quiere que me vea En la puerta Dios, tío Nota Es lo que tengo Tengo aquí 28 pollos Es increíble Pollos Estoy con un resfriado Bestia Un resfriado casi gripe Estoy tomando 28 medicinas Esto es una locura Ahem 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 Yes